¡Oh, Hildegard! ¿Y si Victor y yo no nos gustamos? ¡Como si eso tuviera que ver con el matrimonio! ¿Acaso crees que tu padre y yo nos gustamos? Supongo que... un poco. ¡Claro que no! ¡Y que te ajuste bien el corsé! ¡No quiero que hables sin jadear! Así que pescaste una linda chica, Victor. No dejes que suelte el anzuelo. No intentaré, madre. Pero ¿no debería Victoria casarse con un lord? ¡No digas eso! Estamos al nivel de los Everglot. Siempre supe que merecía ser más que la esposa de un vendedor de pescados. Pero... pero jamás he hablado con ella. Al menos tenemos eso a nuestro favor. ¡Amegiu! ¡Ya deja de toser! El matrimonio es como una alianza. Es como un intercambio. Uno creería que al vivir con nosotros, tenía que haber aprendido eso. Hacerle aprender... Todo será perfecto. Todo será perfecto. Todo tendrá que ser perfecto. Y es por eso que cada cosa debe ser. Cada detallito, incluyendo lo más chico, será... De acuerdo al plan. De acuerdo al otro vata, mira nada más como luces. Pareces muerto de hambre. ¿Acaso quieres que... Oh... 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 ¡Oh, santo cielo! ¡Miren qué majestuosidad! ¡Ay, pero qué gusto tan exquisito! ¡Espléndido, no es así! ¿Es tan grande como nuestra casa? De hecho, luce deteriorada. ¡Cállate! Lord y Lady Everglot. El señor y la señora van dort. ¡Usted debe ser la señorita Victoria! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Luce como toda una jovencita! ¡Eh! Bueno, casi. ¡Sonríe, querido! ¡Sonríe! ¡Eh! 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 Solté en el salón principal. Síganme, por favor. Es por aquí. ¡Oh! ¡Me encanta el estilo que eligieron! ¿Quién es su decorador? ¡No, santo! ¡Lástima de las cortinas! ¡Ya sabes que... ¡Ah! ¡Oh! ¡Mi esposo solo dice tonterías! ¡No le hagan... ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video Gracias por ver el video